Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Muel TV, hoy estamos orando la semana en un día muy especial, viernes en este caso 24 de febrero, un día en el que se cumple un año de la intervención de Rusia a Ucrania. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? ¿Cuáles son las expectativas de lo que viene? ¿Qué podría hacer cambiar la situación actual en la que pareciera que está todo raro, todo medio congelado? Vamos a estar conversando de eso con dos tremendos analistas, se los presento, estamos junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra y también junto a Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, bienvenidos los dos, ¿cómo están? Hola Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Guido. Un año, un año ha pasado muy rápido, han pasado muchísimas cosas entre medio, pero lo primero que me imagino toda la gente que nos está viendo se pregunta, ¿qué pasó con este conflicto que ya hemos sido muy insistentes en señalar que se supone que iba a durar solo algunos días, máximo algunas semanas y bueno, estamos en un año y no pareciera haber un término tan tan claro, Alberto. La razón es que la guerra ha tenido diferentes etapas a lo largo de estos doce meses, efectivamente al comienzo de la invasión rusa a Ucrania se pensaba, todos creíamos que sería una intervención militar rápida, breve, pensando en los objetivos que había definido Vladimir Putin, la captura de Kiev, la hospital de Ucrania, remover al presidente Vladimir Zelensky del gobierno e instaurar un gobierno prorruso en Ucrania. Esos objetivos no se lograron a pesar de que las fuerzas rusas, sobre todo las que bajaron desde Bielorrusia, llegaron muy cerca de Kiev. Y finalmente lo que hemos visto es que Rusia ha terminado replegándose hacia las zonas que ha podido controlar mejor, que son las del este del país. Ahora, esto evidentemente se debe en gran medida a la rápida y contundente ayuda militar proveniente de Occidente, así como la ayuda económica. Ucrania, sin duda que desde el primer momento, defendió su territorio con ímpetu, con sentimiento de pertenencia muy fuerte, pero su capacidad militar sola no habría sido suficiente para resistir el embate ruso, sobre todo tanto ahí claramente el factor clave ha sido la constante ayuda militar que le ha entregado Estados Unidos, los aliados de la OTAN, incluso las partidas presupuestarias que ha destinado la propia Unión Europea. ¿Cómo lo ves, Guido? Sí, lo veo como una combinación de factores. Concuerdo con Alberto en el sentido de que las primeras 48 horas del conflicto fueron clave, permitieron la resistencia de Kiev y eso deriva en una revaluación generalizada de la estrategia de la federación. Pero también acá hay un grado de incompetencia de la propia federación en términos de que de acuerdo a la información disponible, los mandos medios sobre todo de las fuerzas armadas rusas ni siquiera sabían de que iba a haber una invasión sino hasta 24 horas antes de la misma. Nosotros vimos en los primeros dos o tres meses incompetencias desde el punto de vista de cómo la cadena de suministro logística en la guerra fue defectuosa, cómo las unidades no parecían estar completamente integradas, cómo en último término los objetivos políticos no concordaban del todo con los objetivos estratégicos que se había puesto la propia federación, en particular cuando uno observa los ataques selectivos de carácter aéreo, el punto y el objetivo total de la federación es el control territorial y eso por el aire sencillamente no se obtiene. Pero yo le daría un crédito a la federación rusa y es que ha logrado resistir el embate de las sanciones. También hubo mucho comentario durante todo el año pasado de que Rusia iba a colapsar, de que las sanciones eran de una magnitud como nunca antes se habían visto y sin embargo la intervención del Banco Central ruso unido al hecho de que ha sido posible encontrar nuevos mercados, estoy hablando de la China, estoy hablando de India, estoy hablando también de Turquía, le ha permitido solventar esos embates. Las decisiones que toma particularmente el general Surubikín de reestructurar una fuerza que estaba colapsando en el frente también es bien significativa y si bien hoy día la guerra parece estar estancada, no creo que haya que avizorar o suponer de que está pronto a terminarse. Nadie realmente tiene hoy día la ventaja y por eso mi impresión es que también va a ser una guerra extensa y que no debiera sorprendernos si se extiende durante todo este año 2023. Alberto, le pregunto a los dos porque una de las cosas que conversamos, nosotros hemos tenido muchísimos programas, entrevistas sobre este tema y obviamente Rusia, más allá de si cayó o no, qué tanto le pegaron las sanciones económicas internacionales y los problemas, es evidente que no es una situación cómoda, ya quisieran, me imagino todos terminar con esto, pero Putin necesita algo, necesita algo que mostrarle a su pueblo como un triunfo. ¿Existe algo que pudiera calificar en esa categoría o ha ido evolucionando respecto a cuando empezó hasta donde estamos ahora? ¿Qué cosa podría ocurrir que él pudiera decir, bueno, esto cumplimos la misión o eventualmente ganamos, no sé, alguna cosa? Sin duda que ese es un tema crítico para el gobierno de Vladimir Putin, mostrar algo que pueda parecer o que pueda leerse como una victoria. Y que justifique todo lo que ha pasado hacia atrás. La justificación de Vladimir Putin para intervenir, para invadir Ucrania, sin duda que estuvo basada en este gran tema o idea que Putin ha defendido muchas veces, que es que en donde hay población rusa, eso es Rusia. Y en ese aspecto, el este de Ucrania históricamente ha tenido una posición rufoparlante, mucho más vinculada étnicamente a Rusia, y eso se vio reflejado ya desde 2014 con los movimientos separatistas de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. En ese aspecto, recordemos que el relato, el argumento de Vladimir Putin hace un año, era intervenir en Ucrania para defender a esas repúblicas, que a todo esto él reconoce tres días antes de iniciar la invasión, y acusando al gobierno del presidente Zelensky de ser un presidente nazi, utiliza ese concepto de manera importante en sus discursos, en sus intervenciones. Lo cierto es que su objetivo principal, que efectivamente era deponer a Zelensky e instalar un gobierno ruso, no sé cómo. ¿Qué es lo más concreto que ha logrado Vladimir Putin hasta ahora? Básicamente la anexión de Lugansk, Donetsk, Zaporilla, y que eso le ha permitido generar, construir un corredor terrestre que le ha permitido comunicar, conectar el Donbass con la península de Crimea. Recordemos que Rusia anexa ilegalmente en 2014 también la península ucraniana de Crimea. Y de esa forma, el mar de Azov, que antes compartían Rusia y Ucrania, en este minuto está convertido en un mar interior de Rusia, totalmente bajo su control, además a través de la construcción de este puente, el famoso puente de Estrecho de Kirch. Por lo tanto, eso es lo más concreto que hoy Rusia puede mostrar en términos de conquista territorial, y el hecho de que técnicamente haya incorporado esos territorios, dentro de Rusia. Hoy esos territorios que no son, son las en disputa, sino que son territorios rusos, están dentro de las fronteras de Rusia. Y eso cambia también la perspectiva. El intento ucraniano de recuperar esos territorios va a significar, o va a ser leído por Rusia, como un ataque a Rusia. De modo que, en ese aspecto, esa conquista territorial, y lo que venga por delante, recordemos que en este instante está en desarrollo la ofensiva de infierno, y es probable que en primavera tengamos una nueva ofensiva con características distintas. Hasta el minuto es lo más concreto que Putin ha podido mostrar, que ha podido poner sobre la mesa, cual muchos interpretan como una especie de premio consuelo, algo pobre, frente a lo que eran inicialmente sus objetivos. El problema de esta teoría, si esto pudiera ser, es que, bueno, ¿por qué no se terminó entonces, o por qué no trató de convertir esto en un trofeo y terminó el conflicto? Porque al seguirlo alargando, ya como que no calza tanto, o ya no lo puede justificar de esa manera. ¿Por qué seguir, Guido? Bueno, yo diría que hay tres factores esenciales. El primero es que acá hay una violación descarada del derecho internacional. El derecho internacional prohíbe la anexión de territorio en base al instrumento militar. Y si bien es cierto que, políticamente, Putin lo que intenta hacer es generar situaciones en terreno, de facto, lo cierto es que Ucrania no va a aceptar el hecho de que las provincias del Donbass se han declarado territorio de la Federación Rusa. Ahí está parte del compromiso también y de la moral del ejército ucraniano. Lo otro tiene que ver con esta suerte de revisionismo histórico que el propio Putin, de hecho, enarboló en diciembre del año 2021, escribiendo un artículo muy extenso, algo así como 40 páginas, donde trata de revisar la historia ucranio-rusa, haciéndola parecer más ligada a lo que fue la historia eslava-rusa que a la propia independencia ucraniana. Y tal vez, tercero, que es algo bien llamativo, es que Rusia comienza la guerra con objetivos de orden maximalista. No es solamente la caída del gobierno de Kiev, sino que lo que ellos determinan, que es la desnasificación del territorio ucraniano y la desmilitarización del territorio ucraniano. Ahora, no está definido qué es lo que significa desnasificación. Significa la salida del gobierno, significa la destrucción física, algunas unidades que ellos asocian a un esquema nazi, tal vez, de ideología, y también la desmilitarización. ¿Qué significa exactamente eso? Entonces, en realidad yo creo, concibo, que estamos pensando por parte de Moscú de una suerte de control básicamente total de Ucrania, unido evidentemente también a todo el contexto geopolítico, donde Putin dice que ha estado siendo atrincherado, ha estado siendo arrinconado, la inseguridad del propio Moscú se ha incrementado durante los años por irresponsabilidad occidental, etc. Entonces, creo yo de que hoy en día no se concibe, yo al menos no lo veo y creo que varios analistas concuerdan conmigo, una salida negociada o una salida política. Ucrania nunca va a aceptar que estos territorios sean parte de la Federación Rusa y el problema es que el objetivo maximalista de Putin lo obliga en alguna medida a intentar obtenerlo. No puede retroceder sin que eso signifique un costo político bien dramático y si bien es cierto las encuestas, que siempre hay que mirarlas con sospecha desde el interior de la Federación, muestran de que Putin tiene apoyo todavía a lo largo del tiempo, no es inimaginable, porque han habido antecedentes en la historia, pensar de que ese es un apoyo más fisurado y más fragmentado, sobre todo si los objetivos no se están alcanzando. ¿Qué tan viable o qué tan creíble o qué tan sostenible era esta teoría de la necesidad de desnazificar? Porque nosotros si miramos la figura del presidente, por historia personal, nada más lejos de lo nazi. Alberto. La verdad es que ese concepto de desnazificar Ucrania es parte del relato que construye el Kremlin, que construye Putin, anclado en una situación que se remonta a 2014. Recordemos que en 2014 tenemos toda una situación en la cual estos territorios del este de Ucrania declaran su secesión, obviamente el gobierno de Kiev de la época se resiste a eso, se inicia un conflicto interno, y en donde vemos que las grandes potencias comienzan a jugar un rol importante. Rusia apoya con equipamiento militar totalmente a estos separatistas en el este de Ucrania. Y si tú recuerdas, incluso tenemos un episodio bastante trágico, que es el derribo del avión comercial de Malaysia Airlines en la zona de combate, y estamos hablando de la época del gobierno del presidente Barack Obama, que finalmente entrega un informe de inteligencia que concluye que el avión comercial fue arribado por una unidad antimisil de origen ruso, y que incluso tiene las imágenes de esa unidad de misiles cruzando la frontera entre Nacional Donbass y Rusia. En ese sentido, de ahí en adelante, a pesar de los acuerdos de Minsk 1 y 2, 2014 y 2015, que buscaron, junto a la participación de actores como Alemania y Francia en estos entonces, poner baños fríos, tratar de que el conflicto no escalara, estableciendo una serie de compromisos por ambas partes, lo cierto es que esos acuerdos murieron a poco andar, y lo que se empezó a vivir era un conflicto que estaba en constante desarrollo con consecuencias como destrucción de infraestructura, ataques a civiles, la aparición de milicias, etcétera. O sea, ahí tanto los grupos dirigentes de estas repúblicas separatistas como el propio gobierno ucraniano, fueron incapaces de detener el conflicto. Y en ese marco surgen grupos irregulares como el batallón Yarkov, que es un batallón de grupos ultranacionalistas ucranianos, que además es incorporado en ese momento al Ministerio del Interior ucraniano. Y eso claramente da pie, da argumentos a Putin para decir que aquí lo que hay es una actitud que él asocia con el concepto nazi y que hay un exterminio étnico y que ahí Rusia tiene que salir en ayuda de manera urgente de estos territorios que están siendo atacados de manera implacable por Ucrania. ¿Cuánto sorprendió, no solo al mundo, sino que a Rusia, la capacidad que han tenido desde Ucrania para defenderse? Probablemente Putin pensó que esto iba a ser mucho más fácil, que la resistencia iba a ser menor, pero acá vimos desde lo más rústico al inicio, hasta jóvenes, niños incluso, tomando armas. Bueno, y después toda la ayuda internacional que les ha llegado que lo fue de alguna manera fortaleciendo todavía más. Esa mención que haces tú, Bárbara, es muy importante, porque generar las fuerzas armadas tienen precisamente esa división en el análisis cuando uno trata de determinar qué es lo que explica su éxito o no. Está obviamente la dimensión cualitativa y cuantitativa de la fuerza, pero también está la dimensión más abstracta, ¿no?, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el espíritu de resistencia, que tiene que ver con el hecho de que Ucrania está luchando con algo que considera existencial, su propio pueblo, su propia tierra, su propia sangre. Y en ese sentido, si uno revisa algunas de las declaraciones de soldados en batalla, tanto desde el lado ucraniano como desde el lado ruso, desde el lado ruso uno a veces observa a cierto grado de suspicacia, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, atacando a nuestros propios hermanos eslavos? ¿Cuál es la razón de ser de por qué tenemos que dedicar el sacrificio y la fuerza, eventualmente la muerte, en una operación decidida desde Moscú? Mientras que en el lado ucraniano es completamente distinto, mientras el lado ucraniano se está literalmente luchando por sobrevivir. Ahora, evidentemente, la pura moral y la pura abstracción no explica el triunfo ucraniano. Como decía Alberto al inicio, no es posible explicar la capacidad que ha tenido Ucrania a resistir sin considerar los apoyos militares norteamericanos, alemanes, franceses y la Unión Europea como un todo. Y ese es uno de los grandes problemas y donde yo creo que Putin está actuando. Putin yo creo que está apostando a la posibilidad de que la alianza occidental se termine fracturando debido a que los compromisos económicos son muy altos, los efectos a nivel económico también son significativos y eso eventualmente derive entonces de una suerte de efecto cascada hacia abajo que hasta el momento no lo hemos visto. Yo creo que la alianza se ha mantenido en pie. Pero por otro lado, se observa, al menos eso es lo que informan los datos públicos, de que Ucrania está demandando mayor cantidad de munición y de armamento de lo que es posible recuperar con las tasas de reemplazo que tiene hoy día Occidente. Entonces hoy día es bien complejo el escenario. Yo creo que el anuncio Biden de apoyo de 500 millones de dólares es importante, pero si eso no se mantiene en el tiempo, bueno, la capacidad de Ucrania a resistir va a ser crecientemente peor. ¿Cómo ves Alberto? Esa capacidad de Ucrania y la épica, por supuesto, que es un ingrediente bastante importante en todos los avances o en la fuerza con que pudieron detener algunos avances incluso de Rusia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba aquí en términos de que hay una diferencia clave en lo que es el sentimiento o las motivaciones del ejército de la Federación Rosa versus la defensa ucraniana que ha caído en manos no solamente de sus militares, de sus fuerzas armadas, sino también de población civil, muy joven incluso, que ha sido convocada al frente de batalla. Es muy distinto defender tu país que invadir otro sin haber existido una provocación previa. Ucrania no atacó a Rusia, no hay una motivación que alguien pueda decir hay un peligro inminente de ataque y por eso se actúa. En ese aspecto es muy difícil, desde Occidente, entender la justificación rusa de la invasión a Ucrania. Lo vimos en las primeras semanas del conflicto, la resistencia ucraniana fue realmente épica, además aprovechando muchos elementos estratégicos como la destrucción de represas que inundaron las zonas aledañas, que impidieron el avance de los tanques rusos. Pero es un hecho que en este minuto Ucrania ha logrado detener y hasta cierto punto recapturar a algunas zonas gracias al apoyo occidental. Occidente comenzó entregando equipamiento militar que fuera muy fácil de aprender a manejar, estamos hablando de llaves, etc. Posteriormente, además de todo lo que son armas irianas, municiones, cañones o cruces, vimos que hubo debate importante en torno a la entrega de tanques, vimos que Alemania hasta los últimos minutos tuvo una posición dubitativa, que Olaf Scholz estaba muy convencido, pero finalmente las competiciones y también la presión de ciertos aliados, recordamos que Finlandia y otros países europeos que tenían tanques Leopard estaban dispuestos a entregarlos incluso sin la autorización alemana y ahí es importante señalar, Alemania cuando vende armas incluye una cláusula que establece que el país que las recibe no las puede revender sin la autorización alemana y eso estancó bastante el tema. La entrega finalmente, la autorización para la entrega de tanques, los Challenger 2 británicos, los Leopard 2 almanes, los tanques M1 Abrams estadounidenses que están llegando, van a seguir llegando en las próximas semanas, es o implica usar una línea roja, aumenta, profundiza el compromiso de los países que están apoyando a Ucrania, transformándolos prácticamente en países cobeligerantes. Vimos que Ucrania ahora ha subido la exigencia, las peticiones con la sustitut de entrega de bienes de bombarde, específicamente cazabombarderos F-16, cosa que en esta oportunidad ha generado una respuesta bastante más homogénea de parte de los países que apoyan Ucrania en términos de decir que en este momento no vamos a entregar ese tipo de equipamiento. Tal vez a futuro, dependiendo de cómo sea el desenvolvimiento del conflicto, tal vez Occidente esté dispuesto a cruzar esa otra línea roja que cada vez que se cruza hace que el conflicto escale a un punto y que genere en Rusia la necesidad de actuar de manera más rápida. En este instante, en plena pasiva de invierno, Rusia lo que está haciendo es aprovechar una ventana de oportunidad. ¿En qué sentido? Está aprovechando de avanzar lo más que se pueda antes de que, por ejemplo, lleguen los tanques occidentales, de que lleguen las baterías pechos que le prometió Estados Unidos en diciembre pasado, que requieren una cantidad importante de semanas para aprender a manejar. ese equipamiento militar mucho más complejo. Bueno, Rusia está acelerando eso precisamente tratando de ganar tiempo antes de que los ucranianos tengan ese equipamiento en el campo de batalla. Una cosa es la capacidad de armamento, otra cosa es la épica que ustedes mencionaban que ha sido un factor muy importante, pero también hay un factor que es la opinión y lo que estamos mirando desde todo el mundo. ¿Y en qué sentido se lo planteo? Porque no es lo mismo que una que un ejército o personas en este caso se defiendan en su territorio y y eran eventualmente a las otras personas que las están atacando al revés. Entonces toda víctima todo ataque que se genere por parte del ucraniano es distinto de si se genera por parte de los rusos. ¿Cómo ven eso? Porque también hemos visto miles de muertos en los daños los costos que se han generado en esto son probablemente ni siquiera se pueden calcular. Sí, yo creo que estás en lo cierto de hecho me parece que forma parte integral de la estrategia de Rusia a nivel más generalizado esta idea de romper la unidad y uno rompe la unidad no solamente incidiendo en la toma de decisión política de las élites sino que en la opinión pública particularmente europea. Yo creo que ataques selectivos a ciudades en Ucrania toda la capacidad digamos que tuvo o que tiene la Federación Rusa en términos energéticos y cómo las sanciones finalmente inciden en cuestiones de orden práctica 77% de aumento tuvo las cuentas de electricidad en Gran Bretaña simplemente por eso y un tema que también ha estado rondando las discusiones es la permanente alusión al tema nuclear no creo que el tema nuclear o el uso militar de armamento nuclear sea hoy día una probabilidad obviamente como analista eso siempre uno lo tiene que mirar con cuidado pero no creo que es una probabilidad pero no deja de llamar la atención que Putin Medvedev Gheromizov Petrushev en fin todo el círculo cercano a Putin estén completamente alineados como para que cada tanto emerge una nueva iteración tratando de imponer un grado de temor que creo yo que tiene precisamente esa intención de incidir directamente en la opinión pública para que la opinión pública sospeche sea suspicaz del apoyo permanente que tienen los europeos y los norteamericanos respecto de la guerra y entonces esta unidad comienza eventualmente a fraccionarse la salida del tratado New Start que se anunció esta semana por parte de Putin me parece que está en esa dirección la dirección no tanto simplemente de generar un acto simbólico con vistas a mantener la distancia diplomática que existe entre Washington y Moscú sino que también incidir directamente en las perspectivas futuras que tiene la opinión pública Putin sabe que sin la opinión pública a favor de Ucrania la guerra comienza eventualmente a diluirse y por qué no decirlo a perderse y por ende todo lo que conocemos desde Bucha en adelante lo que ocurre en Ucrania desde las sanciones energéticas desde el costo y de la inflación y del incremento en el costo material de la existencia para Europa y para los Estados Unidos forma parte de una línea continua y esa línea continua creo yo que es el objetivo de romper la unidad unidad que hasta el momento con el liderazgo de sobre todo el presidente Biden que yo creo que ha sido significativo se ha mantenido en pie pero creo que hacia allá apunta la estrategia tal vez a nivel más comunicacional más política no tanto militar y yo creo que debiéramos seguir observando eso ahora la verdadera pregunta es si la amenaza y la retórica puede dar pie a una acción de carácter práctica y ahí hay obviamente todavía espacio que analizar vuelvo a reiterar lo que dije al inicio no creo que el uso de armamento nuclear o no creo que tampoco una escalada cualitativa de la guerra sea en estos momentos posible pero evidentemente es una alternativa que hay que mirar con atención debe ser muy complejo para Putin calibrar cuánta fuerza utilizar porque seguro ellos tienen fuerza militar para hacer muchísimo más daño del que han hecho físicamente me refiero pero eso también él sabe que tiene repercusiones no solo en la opinión pública sino que la conformación de las alianzas qué pasa con la OTAN cuál es la postura que tienen los países vecinos también respecto a las políticas militares entre ellos mismos cómo ve ese desafío Alberto bueno sin duda que la invasión rusa ha sido un episodio que rompió un orden mundial vigente desde fines de la guerra fría y en ese aspecto lo que hemos visto ha sido la reacción contundente de Occidente a instancias de Estados Unidos sus aliados europeos etcétera frente a esta agresión especificada de Rusia en contra de Ucrania en ese aspecto lo que hemos visto es que la OTAN ha tomado decisiones muy claras frente a esto y el propio presidente Biden dijo desde un comienzo Ucrania es parte de la OTAN por lo tanto la OTAN no puede desplegarse en Ucrania pero sí garantizar la protección absolutamente categórica de los países que forman parte de la OTAN y que son países vecinos de Ucrania como es el caso de Polonia y en ese aspecto hemos visto cómo se han reforzado no solamente los despliegues militares en las zonas fronterizas sino también la reacción de los gobiernos de los países que forman parte de la OTAN por ejemplo aumentando de manera significativa sus presupuestos de defensa lo cual marca un punto de no retorno es difícil que se reduzcan esos presupuestos en el corto mediano plazo además hay que considerar que una de las cosas que Putin pone sobre la mesa es que cada vez las fronteras de la OTAN están más cerca de las fronteras de Rusia y de hecho técnicamente Nielorrusia que es un país aliado de Rusia y Ucrania son una especie de colchón geopolítico entre los países que forman parte del bloque de la OTAN y las fronteras de Rusia hasta el norte obviamente esas fronteras ya están cara a cara con las repúblicas bálticas pero el punto es que una de las cosas que Putin probablemente no quería era que la OTAN terminara siendo más fuerte y sobre todo ampliando su mapa en la zona Suecia y Finlandia países que están cerca Rusia Finlandia un país fronterizo producto de la invasión a Ucrania rompieron su neutralidad histórica décadas de neutralidad para postular oficialmente a la OTAN y de esa manera pertenecer a esta alianza militar como una forma de garantizar su seguridad su integridad tal vez la de Putin nunca pensó en atacar a Suecia o Finlandia pero en esos países la sensación de incertidumbre de temor fue muy grande en términos de opinión pública y también de los gobiernos y eso es lo que lleva a que hoy la OTAN esté mucho más cerca de Rusia y que de algún modo tenga una motivación tenga un nuevo objetivo mucho más claro mucho más concreto recordemos que hacia fines de la Guerra Fría antes de la desaparición de la Unión Soviética la archinémesis de la OTAN el Pacto de Varsovia se disuelve esa alianza militar impulsada por la Unión Soviética desaparece y muchos pensaban que con el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética la OTAN que había surgido en 1949 en un contexto del comienzo de la Guerra Fría también iba a desaparecer y no desapareció se reinventó se reconvirtió y además a partir de 1999 precisamente cuando cumple 50 años comienza a incorporar países de Europa del Este fundamentalmente Polonia Fría y República Che entonces claramente hoy la OTAN es una alianza militar nueva posada con más miembros y que probablemente va a buscar y hemos visto reuniones entre la Unión Europea y la OTAN para generar una sinergia aún mayor entre estos dos importantísimos bloques eso en la zona geográfica más directa pero ¿qué pasa con las grandes grandes potencias? ¿qué pasa con China y Estados Unidos? ¿qué tanto se han decidido involucrar o mantener un poco al margen? hemos visto a Estados Unidos un poco más activos en los últimos días Guido bueno sí Estados Unidos ha tomado liderazgo en el apoyo por lejos el país que mayor cantidad de apoyo tanto económico como militar ha entregado a Ucrania es también aunque acá hay cierto debate al respecto quien articula finalmente la cohesión de la alianza occidental y al menos el compromiso del presidente Biden no tiene no tiene fisuras en ese sentido vamos a seguir observando el apoyo norteamericano al menos durante todo el resto de la presidencia el presidente Biden va a ver que observar que lo que va a pasar el año 2024 donde ya hay voces dentro del partido republicano que ponen cierto grado de suspicacia en torno a este apoyo pero al menos por ahora yo creo que eso está garantizado en el caso China bueno China creo que ha tomado una especie de estrategia bastante predecible ¿no? esta idea de tomar un poco de palco evitar que el conflicto salpique finalmente a la situación interna que es muy preocupante para la propia China han habido voces que sobre todo lo que declaró Lloyd Austin el secretario de defensa de Estados Unidos no me acuerdo si esta semana o la semana pasada nos decía que tenían informes de inteligencia que aludían a que China quizás estaría en posición de entregar algún tipo de armamento a la federación rusa eso al momento no ha ocurrido no sabemos si vaya a ocurrir pero políticamente China ha sido ambigua ha llamado a la paz pero no ha condenado abiertamente a la federación rusa mantiene relaciones comerciales benignas con la misma federación y yo creo que la situación de desgaste sobre todo en la occidental ha sido indirectamente beneficioso para China pero yo aludiría a dos cosas adicionales que son importantes de las cuales no se habla mucho lo primero es que poniendo un poco de matiz respecto al tema de la OTAN es importante también el rol que está jugando Turquía porque Turquía que forma parte de la OTAN no ha participado del régimen de sanción y se ha puesto muy crítico ha manifestado mucha crítica en torno a la posibilidad de ampliar la organización particularmente con relación a Suecia y la supuesta benevolencia con la cual Suecia trata algunos integrantes del PKK del Partido de los Trabajadores del Kurdistán que siempre es un problema obviamente para Turquía hay en enlace entre Turquía y Rusia y Turquía y Occidente todavía está por verse y es posible que haya presión sobre Erdogan para que para que modifique parte de esta suerte de ambigüedad estratégica y por otro lado la India la India que si uno toma en consideración el último año ha tenido un incremento del 400% en la importación de productos rusos entonces cuando se habla de o se pregunta cómo es que Rusia logra resistir las sanciones bueno porque ha logrado encauzar parte su mercado a países que no han tenido interés en participar del régimen de sanciones que se han manifestado ambiguos con relación a la crítica a la Federación Rusa de lo que estaba ocurriendo en la guerra y que además han visto una oportunidad porque acá detrás de las decisiones de India también está la idea de llegar a la adquisición de petróleo y eventualmente también gas natural a un precio rebajado debido a las urgencias que está experimentando la Federación entonces tal vez para sintetizar lo que vemos acá que creo yo que también Alberto describía adecuadamente es que la guerra es una guerra que es cierto está contenida en el teatro ucraniano pero tiene externalidades a todo nivel nivel que incluso hemos observado nosotros mismos nosotros también hemos estado finalmente siendo afectados por el incremento en los precios de los productos a nivel mundial y por las tendencias inflacionarias a nivel mundial y creo yo que esto finalmente permite concluir tres cosas número uno la absoluta relevancia que tienen las trayectorias de orden histórica la historia como disciplina que ha sido muy criticada sobre todo en el país durante tanto tiempo manifiesta de que esto no es producto de la magia no es producto de un dios que en algún momento decidió iniciar la guerra no esto es producto de eventos a lo largo de la historia que finalmente catalizan en este momento particular segundo el modelo de interdependencia económico está siendo cuestionado particularmente por China y por otro tipo de países en términos de cómo lo que ocurre en una zona del planeta finalmente inciden en todo el planeta y hay alternativas al respecto que están siendo movidas rápidamente y aceleradamente por no solamente protagonistas de Rusia sino que por otros países y tercero que va a ser la gran discusión me parece a mí que vamos a tener durante los otros en los próximos años tiene que ver con el derecho internacional y con el rol que juegan instituciones internacionales como las Naciones Unidas que han visto parte de su imagen deteriorarse que no ha tenido mucha ventana oportunidad para para actuar y que muchos dicen de que cabe repensarla con vistas a un mundo que va a ser crecientemente incierto y crecientemente complejo para cerrar y ahora que estamos justamente en las horas que se cumple un año ¿qué podemos esperar? como súper corto plazo hay temor de algún ataque sorpresa o alguna medida de último minuto que pudiera sorprendernos algunos de los dos países y le pregunto a los dos para cerrar Alberto bueno bueno se ha hablado mucho que hoy precisamente se conmemora el inicio de la guerra Rusia podría buscar algún tipo de cidad militar específico algún tipo de despliegue contundente como una manera de remarcar su convicción y su voluntad de seguir adelante con el conflicto pero lo cierto es que como mencionaba Guido esta es una guerra que al menos en 2023 tiene pocas probabilidades de terminar es muy posible que el conflicto se extienda hacia 2024 y durante este año vamos a ver qué es lo que realmente va a seguir pasando hasta el minuto el tema por ejemplo del uso de armatilidades tácticas estado afondando es un fantasma la probabilidad de uso baja sobre todo por la reacción que Rusia podría esperar de parte de Occidente pero no está 100% descartado otro factor que me parece relevante es la capacidad de actuar detrás de las filas de las zonas fronterizas rusas durante los últimos meses hemos visto ataques sabotajes en octubre del año pasado vimos un ataque muy contundente a este puente construido por Vladimir Putin que tiene además un valor muy simbólico y que une el capital ruso con Crimea por lo tanto acciones de ese tipo acciones dentro de Rusia o cerca de la frontera con Ucrania es probable que las continuamos viendo y por otro lado efectivamente qué pasa con el apoyo occidental se va a mantener ahí desde la opinión pública hasta los gobiernos sin duda que ahí juegan un factor muy fuerte al momento al momento de mantener ese apoyo constante y por eso el presidente Zelensky busca siempre tener acciones cursos que fortalezcan esa idea las guerras largas son guerras desgastadoras son guerras caras el componente económico sobre todo en el año sabe que la economía mundial también está crujiendo muy fácil y en ese sentido los que tienen que poner la cara los que tienen que asumir esas decisiones son los gobiernos y si la guerra comienza a volverse impopular esos gobiernos van a tener que cambiar tal vez su conducta de momento todo se ve como bastante homogéneo en términos del apoyo occidental a Ucrania pero sin duda que esas variables pueden cambiar puede haber cambios de gobierno en los países que hoy están defendiendo y apoyando a Ucrania incluso como mencionaba Guido también en 2024 tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos sabemos que Donald Trump va a buscar un nuevo mandato vamos a ver qué pasa un Estados Unidos con un segundo mandato va a seguir apoyando a Ucrania de la misma manera son preguntas que quedan abiertas y vamos a tener que ir respondiendo a lo largo de los próximos meses muchas gracias Alberto Guido la guerra hoy día es una guerra relativamente estancada está concentrada en 700 kilómetros de línea que van más o menos de Jarkov a Gerson es una guerra pulsante en el sentido que hay ganancias y pérdidas territoriales de manera consecutiva extraordinariamente violenta eso también es una cosa que cabe recalcar pero como decía Alberto no observo yo de que haya mayor grado de ganancia estratégica es decir no se ve por ahora digamos de que la guerra vaya a tomar otra dirección que la que ya tiene que es una guerra de desgaste que es una guerra de avances consecutivos y retrocesos consecutivos una guerra que es donde se reevalúan tal vez los ejes de ataque con el tiempo pero es una guerra que yo creo que en las trayectorias de largo plazo termina favoreciendo Ucrania particularmente por el apoyo occidental si mantenemos el apoyo occidental en pie si se mantiene el apoyo occidental en pie si se mantiene el compromiso que tienen los europeos Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea dijo que esto iba a permanecer por el tiempo que sea necesario y el secretario general de la OTAN Jan Stoltenberg también dijo lo mismo uno debiera observar éxitos consecutivos con el paso del tiempo a favor de Ucrania obviamente todo esto está sumido en incertidumbre hay muchas cosas que no conocemos hay muchos errores no forzados que se pueden cometer y situaciones cambiantes de manera rápida pero por eso yo digo este año probablemente la guerra nos va a mantener en pie nos va a mantener pensando y analizando la circunstancia en trayectorias de largo plazo estoy pensando los próximos dos años tal vez yo creo que es una guerra que favorece a Ucrania si es que todo se mantiene en pie pero ahí está precisamente la pregunta se van a mantener esas condiciones en pie yo creo que ahí hay más incertidumbres que se expresan mucha incertidumbre nos deja esto lamentablemente podría seguir durando para rato Alberto Guido muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros que tengan un buen fin de semana gracias por la invitación gracias siempre estos temas los vamos a seguir abordando los muestros durante todo este año ojalá no tengamos que hacerlo durante más tiempo pero bueno acá estaremos en emol.com ¡Gracias!